Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llegaste a mí como la tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no comprendía cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? Por eso me preguntaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? Sin ti Sin ti ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me enseñaste?